Ay, no. Ahora... ¿Van a caer más fragmentos? Tengan paciencia, no tenemos mucha más información que estas imágenes. Desafortunadamente perdimos contacto con nuestro afiliado en esa área. Es una ley extrapeciencial. Estaban obviamente muy equivocadas. ¿Por qué tu teléfono lo recibió y no el nuestro? Estamos intentando ponernos en contacto con diferentes personas que puedan informar de primera mano lo que han experimentado y lo que sucedió en la zona. Esta aleata es para... John, Alan, Carly. Ha sido seleccionado para la reubicación en un refugio de emergencia. Papá, tu nombre es de la tele. Nadie más puede ir con usted. No hay excepciones. Lleve una maleta personal a la... Base aérea, Robbins, Warner Robbins, Georgia. Tal vez recibimos el mismo mensaje en la televisión de la casa. ¿Pero por qué solo el teléfono de John lo recibió? Presenta el código QR en la base de errores. El vuelo sale a las 21 con 45 horas. Habrá otro impacto. Lo sé. Vámonos, Ellie, vamos. Cariño, vamos. Vámonos, vámonos. Rápido, rápido. ¡Camina! Vamos a dar un paseo. Vamos a dar un paseo. Estaban muy equivocadas. Y desafortunadamente no tenemos más información que estas imágenes que están viendo. Perdimos contacto con... Bien, dijeron una maleta cada uno, pero no sé qué empacar. ¿Para frío, calor? No lo sé, calor o frío, lleva para ambos. ¿Dónde está su insulina? En el gabinete, en la esquina superior izquierda. Y recuerda los cartuchos de la nevera. ¿Será suficiente para un mes? ¿Un mes? No lo sé, un mes, un año. Quiero decir, tenemos que estar preparados, Ellie. Ay, cariño. Oye, oye, mírame. Todo está bien, solo tenemos prisa para no perder el avión, ¿sí? Vamos a hacer un viaje, pero vamos a estar juntos.